Saludo, la policía acaba de apresar en esta ciudad de Santiago, en la zona sur, a un joven que supuestamente se dedica a vender marihuana. Hablamos con él en exclusiva y él narra el por qué la vende. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos. ¿Qué tú haces, Jorge? ¿A qué te dedicas? ¿Qué cantidad tú traes aquí? ¿34? ¿Qué tiempo tienes tú vendiendo droga? No, un mes. ¿Por qué tú vendes droga, hermano? Imagínese, dándose la comida. ¿Y qué tú te ganas en eso? ¿Eh? ¿Qué te ganas en eso? Nada. ¿Tú compras marihuana para vender o para la gente? ¿Pero tú fumas también? Sí. ¿Tú no piensas dejar esto? Sí, yo voy a dejar eso. ¿Tú has estado preso anteriormente, hermano? Claro. ¿Cuándo un día está bueno? ¿Cuánto tú te ganas, Mahoma? 3 mil y 2 mil pesos. ¿Si el día está malo? Sí, vamos allá. ¡Líbetes! ¡Líbetes!